Buenos días, jóvenes. Hoy en la cápsula de tecnología para los quinto años básico. El título de este tema es Adelantos Tecnológicos de Europa a América. Los invito entonces a ver cómo van a desarrollar esta actividad. Esta actividad consiste en investigar en Internet, buscar cuáles fueron los adelantos tecnológicos que los españoles incorporaron a América. Con la agricultura, con la minería, en las comunicaciones que está muy ligada a la educación, también en las viviendas y en el transporte. Entonces, ustedes busquen cuáles fueron los objetos entonces que ellos trajeron y que tuvieron una revolución en nuestro diario vivir. Les dejo entonces ese desafío y después me cuentan cómo les fue y cuáles fueron los adelantos que nosotros descubrimos en ellos. Que tengan una bonita semana y nos estamos viendo en la próxima cápsula.